Será el rey, será México lindo, será Guadalajara, se busca una canción para el canelo. Cántenle una buena rola al campeón. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Es el lugar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No sé dónde está nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido. Y también hubo otros que... Cantar no sé, pero pues sigo siendo el rey. Despacito. Yes. Cantar no sé, no sé, no sé la rola. No, ni una, mejor no, porque si no te tengo que cobrar. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.